¡Chip, chip! ¡Un pollito! ¡Chip, chip! ¡Dos pollitos! ¿Tres pollitos? Creo que hay uno que está teniendo problemas para salir. ¡Una pierna! ¡Miren! ¡Otra pierna! ¡Miren, pollitos! ¡Miren! ¡Una ratona! ¡Una pulpo! ¡Hipopótamo! ¡Un cocodrilo! ¡Rinoceronte! ¡Rinoceronte! ¡Miren, miren! ¡Un perro de café! ¡A wolf! ¡Miren! ¡Un campo! ¡Un nido! ¡Una vaca! ¡Una roca! ¡Una cerca! ¡Una vara! ¡Una... ¡Coc! ¡Descuida, gallina! ¡Lo traeremos de vuelta! ¡Sí! ¡Regreso! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Miren! ¡Un arbusto! ¡Regreso, huevo! ¡Miren! ¡Un árbol! ¡Cuidado, huevo! ¡Miren! ¡Un ave! ¡Miren! ¡Luego! ¡Una oveja! ¡Una caterina! ¡Una pelota! ¡Un hongo! ¡Un conejo! ¡Un mono! ¡Un trozo! ¡Miren! ¡Una flor! ¡Una hoja! ¡Un gusenito! ¡Una roca! ¡Una enana! ¡Un sombrero! ¡Yu-hu! ¡Miren! ¡Un ave enorme! ¡Me pregunto por qué ese huevito estará tan, pero tan solo! ¡Iré a ver que el pequeñín esté bien! ¡Caramba! ¡Tengo piernas! ¡Encontré al huevo! ¡Guau! ¡Cómo ha crecido! ¡Vamos, huevo! ¡Te llevaremos con tu mami! ¡De acuerdo! ¡Yo lo sigo! Bien, ardillas, es hora de cosechar. Como dicen, manos a la obra. ¡Sí! Yo recogí una... ¡patata! Y se parece a ítems. ¡Un pato! ¡Cua, cuac! ¡Dougie! ¡Oh! ¡Perdé un gusonito! ¡Terminamos! No exactamente, ardillas. ¿Hay más? ¿Pero cómo podremos recoger todo eso? Descuiden, ardillas. Doggy sabe. Porque tiene su insignia de la cosecha. Podemos usar un tractor. ¡Guau! ¡Qué mal, hermano! ¡Oh! ¡Excelente! ¡Sí, sí! ¡Más rápido, Doggy! ¡Ve más rápido! ¡Ve más rápido! ¡Ve más rápido! ¡Gira! ¡Sí! ¡Válgame! ¿Puedes repararlo, Doggy? ¡Oh! ¡A wolf! ¡Parece que los animales quieren ayudar con la cosecha! Doggy, ¿podemos recoger más comida? ¡Mientras esperamos! ¡A wolf! Primero, caben un agujero. Ahora, planten sus semillas. Ahora, cubran sus semillas. Y para terminar, denle a sus semillas un buen trago de agua. ¡Ahora a comer! ¡Oh, wolf! Así es, las plantas necesitan tiempo para crecer. Y mientras tanto, ¿qué haremos? Bueno, necesitas protegerlas. ¿De qué? ¡De los tigres! ¡Extraterrestres! ¡Dinosaurios! ¡Wolf, wolf! ¡Ja, ja, ja! Más bien de pulgones, babosas y a veces de las aves. ¡Ah! ¿Debemos hacer algo más? ¡Mmm! ¡Wolf, wolf! ¡Ah, claro! Mucha gente cree que las plantas crecen mejor cuando se les habla. ¿Y de qué les hablamos? ¡Wolf, wolf! ¿De lo que queramos? Hola, calabacita. ¿Cuál es tu color favorito? ¿Te gusta bailar? ¿Tocas la guitarra? ¿Por qué no me respondes? ¡Ah! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Sí! Tengo un suéter morado en casa. Yo los haría todos los días, pero no me dejan, porque a veces hace calor, así que no lo puedo usar siempre. ¡Los encontré! ¡Los arcoíris solo salen cuando llueve y sale el sol, a menos que voltees la manguera y apuntes al cielo. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y papá dijo... ¡Chu! Y papá dijo que hicimos lo mismo. ¡Splash! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Mamá dijo que no me los pusiera en la cabeza y tuve que salir de la cocina. Hola, Doggy. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo pizza? No me gustan los pimientos. No me gusta la albahaca. No me gusta la cebolla. No me gustan las aceitunas. No me gustan los condimentos. ¡Woof, woof! Buena idea, Doggy. Tal vez puedan hacer pizzas que sí les gusten ardillas. ¿Pero cómo? ¡Woof, woof! Doggy les enseñará por qué tiene su insignia de la pizza. ¡Sí! Primero, hacen la base de sus pizzas. Le añaden sus salsas y luego... ¡Añadimos los ingredientes! Yo hice una rica pizza marinera. Yo hice una rica pizza con sopa de guisantes. Yo hice una pizza jardinera. Yo hice una pizza de patatas. Y yo hice... ¡Una al estilo Tag! ¡Wow! Esas pizzas lucen espléndidas, ardillas. Ahora es momento de cocinarlas. ¡Woof! ¡Mmm! ¡Huele delicioso! ¡Vamos a comer! ¡Mmm! 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 ¿Ah? Ese caballo quiere tu pizza, Tag. ¿Les gustaría comer un poco de pizza? Parece que necesitarás un horno más grande, Doggy. Puedo tomar su orden. ¡Excelento! ¿Qué estás haciendo, Doggy? ¡Woof! ¡Ah, ya veo! Es la insignia de la jalea. ¿Harás jalea con todas esas frutas? ¡Woof! ¡Sí! ¿Cómo vas a hacer la jalea? ¡Woof, woof, woof! ¡Woof! De acuerdo. La fruta va en la cazuela. ¡Woof! Sí. Luego tomas una cuchara. ¡Woof! Y luego lo mezclas. ¡Woof! ¿Cuánto tiempo lo mezclas, Doggy? ¡Woof, woof, woof! ¿Tanto tiempo? ¡Woof, woof! ¡Woof! De acuerdo. Sí. Pero... Claro. Uno debería... ¡Woof, woof, 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 woof! ¡Woof, 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 woof, 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 woof! ¡Woof, woof, 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 woof! ¡Mono travieso! ¡Mono travieso! ¿A dónde se fue? ¡Allá! ¡Mono travieso! Escuchen ardillas, con cuidado. ¡Ah! ¡Mono travieso! ¡Tengan cuidado, ardillas! ¡Mono travieso! ¡Mono travieso! ¡Mono travieso! ¡Ay, no! ¡Mono travieso! ¿Arrojaste toda esa fruta por la colina? ¡ская! ¿Ah? ¡Miren! Rolly estuvo por aquí. ¡Azul! Es hora de descontaminar con un poco de agua y un paño. ¡Uh! ¡Limpio! ¡Miren! ¡Más azul! ¡Yo me encargo! ¡Encontré un poco! ¡Hay un poco aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Oh! Parece que hay una lectura muy alta de azul por aquí, ardillas. ¡Gulp! ¡Oh! 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 ¡Fu! ¡Miren! ¡Aquí hay! ¡Ah! ¡Aquí hay! Está aquí afuera. En algún lado. ¡Aves! ¡Ahí está! ¡Aves! ¿Pero cómo vamos a atraparlo? ¡Aves! A wolf. ¿Están seguros de que esto funcionará? ¡Claro! ¡Aves! 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 ¡Ya viene! ¡Aves! 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 ¡Ah! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedó limpio! ¡Sin rastros azules! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola, Jenny! ¿Qué están haciendo? ¡Buscamos huevos! ¡Pero las gallinas no pusieron ninguno! ¡Oh! ¡Sí, ya veo! ¡Han comido mucha chatarra! ¡Necesitan hacer ejercicio! ¡Hacer ejercicio! ¡Hacer ejercicio! ¡Sí! Necesitan ponerse en forma para poder poner huevos. ¿Pero cómo las vamos a sacar? Acuérdate de mí. ¡Ay, Antonio! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me quedaré contigo! ¡Ay, Antonio! ¡Gallinas! Creemos que necesitan... Hacer ejercicio. Adelante, Geni. Vamos, gallinas. Vengan a bailar. Y uno, y dos. Y un, dos, tres, cuatro. Y un, dos, tres, cuatro. ¡Guavos! ¡Eso es, gallinas! Gracias por los huevos, gallinitas. Feliz, te estás comiendo el pastel. No puedes comértelo. Debe ser de alguien más. Puede que lleve mucho tiempo ahí. Podrías enfermarte. Feliz, te pusiste verde. ¿Te sientes bien? Sí. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te lo comiste! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué terrible! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, off! ¡Doggy! ¡Ah, Doggy! ¿Tienes idea de cómo ayudar a los conejos? Ajá. ¿Es la insignia pastel, Doggy? ¡Oh, off! ¡Oh! 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 ¿Le harás otro pastel a los conejos, Doggy? ¡Au! ¡Yupi! ¡Woo! ¡Oh! ¡Bien, amigo! Sí. Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Doggy! ¡Oh! Abrazar a Doggy. ¡Abrazar a Doggy! 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 Gracias por ver el video